Aseguramos las dos de fuera Y luego vosotros tres Os metéis en Bravo a rushear Bravo Y si yo no mato Ya mata a Kratos por los dos No te preocupes Con heredia de transporte ¿Quién se sube? Con heredia de transporte va Bimbo Tú de salida vete también a Alpha O sea yo cojo una artillería ¿Con estos? De salida, sí De salida esos cuatro Ahí está Me aprovecho, Buster Gracias, tío De nada Y este que es gitano, tío Es gitano y yo soy yo Mierda Bueno, da igual, está aquí mismo Ahí el tanque, ¿ves el cañón? Pues entonces yo pillo un cuadro o algo, tío Para ir a Alpha Voy a Alpha directo y por full Intentar respawnear arriba en el tejadito Pero hay un tejado ahí que si... Pero estos no van a Bravo Le hace de Rao y es un clipazo Ellos no, van a Bravo cuando tengamos Alpha y... Pero no, no Lo voy a coger yo de transporte de la metrallia Primero rusheamos a muerte Alpha Porque ellos van a ir Alpha Y yo estoy a la derecha Da igual, si voy a intentar de darle a los dos No, es para Es laiciao, ¿no? A pegar tiros Finimo, tú repara, eh Repara, repara, repara Me he equivocado Y he cogido el coche, tío ¿Cómo vale? Ah, no da igual, tira Da igual, llego rápido No, no, me voy picando Hostia, no sé Me han echado a 3 Madre mía, que picado ha hecho A 35, tío Afuera el helicóptero Vale, tanque inmovilizado Buah Me arrebenta el tanque, tío Un cañado Yaga, me he caído Te doy respawn, Kratos Vale, vale Le he dado por el culo al tanque Pero, bueno, pero por el culo, eh He muerto Están ahí, están ahí Hostia, tío Me salía tu nombre, tío Me salía tu nombre, tío Que cosa más rara, tío Vale, bot Estamos pillando ya a Alpha Vienen por ahí, tío Vienen desde Bravo, todo Abajo uno, eh Abajo uno, eh Ok Aguantado de spawn No, pero es que estamos aquí en el chalet Yo ahora voy a ir para allá Me voy a quedar en el techo Para... Para venga, tío Vale, tenemos Alpha y Delta Vamos a pushear a uno de los de aquí Hay dos Donde he muerto Hay tres Cuatro ¿Poke? ¿Poke vas tú? Sí, sí, sí Rushear en medio ahora Rushear en medio Sale mi Vector Salme Ya estoy Vamos ¿Qué hago? Espera, no, 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 Kratos Eh, su Ellie ha optimizado aquí, tío Y nos quita el Alpha otra vez Que vaya solo Poke y ya está Sí, sí, que vaya Vetus o solo Poke ¿Qué? ¿Dónde está? No sabemos Son tres, eh Son dos Sí Venga, tío Se han puesto con el Ellie ¿Me animas? Ya tú Joder, tío Cuidado, manes movilizados Están arriba con el Ellie Se han puesto con el Ellie Ya está Yo no sé A ver si me matas, tío Sí, pero el tío sigue ahí Han petado el tanque Muerto, muerto el tío Ah, mierda Ostras Ah Espera, apártate No me dudas la pared Toma Les hacemos full cap Pero muere Muerto ese, joder, tío Es que antes estaban apegados a la pared Pilla, pilla tu bravo Yo me voy a guiar No, nosotros conservamos alfa de puta madre No, vale, el del 4, el del 4 No me queda en el Rauh, Kratos Puedes reventar el Ellie, tío No, me ha matado, tío Ah, arriba, hay uno arriba de la zotea, tío Ya, sí Es que yo solo he matado uno, ese ni Ah, el tío Cuidado, chicos Si tanqueen alfa Vamos a bravo Nah, el táncer no lo pulimos rápido Dos downes, bravo Hay dos más O tres, mínimo Muere, tío Ovectoru Toma Un quad se me ha comido las dos lados Toma 445 al tanque Eh, Kratos detrás Lo ha matado, lo ha matado Me ha matado Me ha sacado Me ha sacado el tanque Está tocadísimo Vale, vale, buena, buena, buena Ah, mierda, mierda Ah, ah, ah Va, tío, no me jodas Nos han sacado Ah, o sea, vamos ahí en medio Ya está Sí, sí Si, tenemos casi todo Solo nos ha faltado alfa Por eso han pujado tanto alfa Ahora meto yo el tanque en alfa Si venga uno conmigo Yo mismo Bueno Tenemos tres ya, tío Da igual Eh, tío ¿Por qué estoy grabando? Vamos a humillarlo Vamos a dar por culo alfa Vamos a humillarlo Vamos a humillarlo Vamos a coger el helil Que pujamos a A, venga, ¿no? Yo estoy pujando A con el tanque 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 Eh, Charlie, 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 Charlie ¿Cuántos hay? Dos mínimo Y me mata el maricón Pero, Eli, no te caigas Uno menos Están arriba, están arriba Quita el tanque Quita el tanque Quita el tanque Oh, me ha sacado Otro hit Sí, sí Charlie, bravo Charlie, bravo, eh Nah, están Eh, Vector, ¿os pillamos al helil? Ahí está Tengo respawn ¿Dónde estás, era? Voy en ti, voy en ti ¿Preparo o...? ¿Qué te han tirado? Respara No, no, es que se ha caído el helil, tío Es la puta, tío Ah, sí voy, sí voy de médico Pues, soy Va Qué malos que son, tío Gracias, bot ¿Preparo o qué? No, 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 no De nada, no, no Tengo tanta disparada No, no, no Espera, le hacéis con tanque Ah Tira algo, tira algo Pues creo que me ha dado ¿Estás segura? ¿Tienen minas? ¿Tienen minas? No No ¿De dónde me han disparado? Espera, espera Tira, tira Tira Vale, buena, Kratos Ah, no No Eh, le pego un embestido o algo Al otro Al otro ¿Viper Ice? Mierda Oh, el El Elite, tío Viene su Elite, tío ¿Sí? Ah, yo por intentarme volver a subir Perdemos Charlie Eh, se va ya Me voy yo Deja, os dejo ahí Y Delta, segundo Espotea al tanque al menos Que no sé dónde está Ah, tío, qué asco Fin de mierda Le he dejado a dos de vida, tío Espera, espera, espera Vectorius, déjale Déjale, Vectorius Déjale Ahí tocadísimo Deja que se me coma la pida No se tira, tío Puta, está ahí Ahí, hay unos poques en serio No se tira, tío ¿Qué coño? ¿Cómo me ha matado otra vez de eso? Delta y uno solo No, no los he matado todos, tío Joder No jodas que siga ahí ¿Por qué no dan dos tiros? Por el ping, tío Es una puta mierda Matao a... Eh, no me mate No me mate, no me mate Ah, tío, poke Vectorius Asmao, tío Vamos al Ellie Ah, cogemos el Ellie Pero a qué matamos Si no podemos, no matamos nada No, si, no, pero si vamos a... Me ayuda con el tanque Un toque como mínimo Necesito... Un toque como mínimo No hay nadie Ahí abajo Te voy a meter aquí Aquí, oye, oye ¿Ves bien? Venga y me matan, tío ¿Qué? Muerto, muerto uno No puede ser Mierda, había otro, joder Uno en las prensas, por ahí ¡Arriba! Hostia, tío Si, si tengo cegadoras, tío Sí, venga Arriba, hay otro arriba ¡Estorus, quieres ver algo guapo! ¿O qué? Vale, el de arriba ha muerto Buenísimo, tío Te, te, te voy a meter yo por aquí Muerto en la afuera ¡Ey, ey, ey, ey! Ten cuidado Me voy a meter el lamps, tío Tranquilo Venga, nos lo están poniendo difícil ¡Segunda! ¡Ah! Tío, Vector, usted es uno por ahí Pero ¿por qué están tantos en A, tío? Ahí en los tejados Se ha aterrizado uno con el... Venga Los tejados de Bravo Me ha matado, tío Muerto en combate, tío Creo que ha sido de bonita Tío, ¿por qué has... Has explotado esto, tío? ¿Hola? Pues que mola Me has matado, tío ¿Qué tal? Tío, de puta se va a cagarme a poner yo la ETA ¿Hace mi hijo? ¿Usted? Da igual Ahora, ahora sí voy de mi hijo Ahora sí Me va a cogerte el kit y reanimarte, da igual Ahora, ahora sí voy de mi hijo Tenéis cuidado en brazo Uno va, dos, dos Dos para echarme, tío Bájate, bájate, Caimini Amigas Ya, pero... Ya, pero... Da igual porque hay fuego, amigo Yo voy a pegar un par de snows En el coche Bueno, bravo, chavales Y Delta Toca en Delta, eh Hay uno Ya pillo yo esto Eh, matalo En todavía no hay nadie Te ha acuchillado el tío Muerto, muerto el otro, tío Está en la tejada, eh Sí, está viniendo a... ¡Pues el que puse! No he dado, tío Me cago en la puta Muere Scholar y tráeme el tanque Vale Me han bloqueado tal Me han bloqueado Delta, eh Elis hit, elis hit Vuelvo para Charlie No, aquí tal Va, tío Que asco de ping, tío A cuatro de vida, tío Me se quedan todo el rato A tocadísimos Tío, que asco, tío Sacar yo el tanque Dime Joder Joder, que estoy aquí Cago en la puta, tío Tener tiros o algo Estoy curando a Kratos Al tanque Al tanque Al tanque vamos a limpiar Delta Muerto el de arriba Delta, luz Búscalo, eh Búscalo Hay un tío por aquí Hay más tío aquí Joder, pero cuánta gente hay ¿Bajo? No, yo voy a enviar el día Ah, este, este el tanque Vale, tanque, tanque fuera Joder, tío Madre, tío, pero cuánta gente hay ahí, colega Yo qué sé, también Estoy ahí todo el puto un rato Ah, vuelve, Coli A repararme Joder, están todos Joder, aquí le ando Vale, le doy Vale, Bel, te aseguro Joder Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí, voy a rushear en medio No lo tanto ¿Y cómo es que siempre que entro en Bravo Está lleno de humo, tío? No, vení, vení, volvíete si quieres Me voy a esconder yo y ya está No, Bravo ya lo trae Estoy aquí para cubrir todos los caminitos Escucho gente por aquí, pero Mira, mira, ese, ese es como una sesión Ay, son muchos No, si tienen un huevo de gente aquí, pero eso yo paso, me van a matar Ya Un huevo de gente aquí Joder Un huevo de gente que no está ahí Me han pagado el 96 Uhhh, me zurran, me zurran en alfa No, tienen un huevo de gente No por los tanques de fuera, por los días Joder, mía, tío Pua, tío Dejados, dejados están despejados Está por detrás, tío ¿Veis algo? Por aquí Vale, vale, vale Oh, puta, bájate Y no muere, tío Muerto, 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 muerto ¿Lo han matado? Lo ha matado a alguien Claro que hay otro Mierda, hay Ya, ya están mirando las minas, eh Hombre, normal, tío Así que, para no ver las minas esas Con las que vemos, se hemos puesto ahí, tío Arriba en prensa, es booster, enfrente Lo sé, lo sé Vale, muerto Venga, tío Hitmarker como cuatro veces y me mata Asión de vida Espera, ¿dónde está el tanque? Está por aquí, por ahí Está ahí, estoy fuera Ay, el tanque, tío Mira, qué risa Estáis muy dispersados ahora, eh Qué pera Qué pera, tío Tío, mira que le he tirado, eh, pero joder Acabo en la puta Alguien tiene el lamp Cuál, 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 cuál Muere, tío Muerto, muerto, joder Lo que me ha costado matarlo, tío Le he disparado Y he muerto Y luego la he hecho Está por aquí, tío, no sé dónde Down ¿Qué estás en tu clase? Acabo en la puta, se no tienen minas, tío Ah, mierda Tío, pero es que te has comido tus propias minas, man O sea... Qué puta, me parece esta Tía, parecieron de la nada Tan bien que las he puesto Te doy Pero sí, no Qué guapo, tío Tengo un nuevo tipo de munición Guau, en mis mi sitio patrón No, si es que a mi me han hecho una condensión de disparar de cojones el ELI Es que quien se va a subir se ha campeado ¿Viene? ¿Viene no? ¿No viene? Se queda ahí tío, osea es increíble Iba a rajarlo ya Es que me está quedando una puta condensión el ELI tío Tío que ascazo No, no, no puedo tío, es que no le da la pala No, no, no Con la ametralladora tío es casi imposible Venga cuidado granado ¿Mete el esterador a las minas? Los de AK aguanten que voy a ir a meter a esterador Le ciego, le ciego, le ciego Le ciego, le ciego Joder colega ¿Dónde está usted? Abajo ¿Dónde está el tanque? Vale se acabó Joder no los he visto tío Ya sabes lo que dice que el tanque... Ya sabes lo que dice que el tanque ...